Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh padre Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh padre Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma mi vida, oh padre Toma mis manos, te amo Oh Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, que puedo darte yo, solo mi ser, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.